Las cosas están graves en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala. Antes déjeme ubicarlo. Zacatelco es un municipio vecino al municipio de Puebla y aunque forma parte de Tlaxcala, es en realidad parte de la misma conurbación que compartimos. Ayer por la noche, un taxista fue asaltado por un grupo de ladrones y en el asalto lo asesinaron, le quitaron la vida. Cuando la población se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se presentaron para tratar de linchar a los ladrones. Comenzaron a golpear primero a los ladrones y cuando llegó la policía estatal de Tlaxcala, arremetieron contra los propios uniformados. Fue tan grave la golpiza que uno de ellos, Rubén Bernabé Rocha, terminó moribundo. Tuvo que llegar el secretario de Seguridad Pública del estado de Tlaxcala a rescatar al policía que ya estaba muriendo y a rescatar a otros que estaban también gravemente golpeados. Lamentablemente, el oficial Rubén Bernabé Rocha murió al llegar al hospital y los otros dos continúan internados de forma grave. Por ello, a partir de hoy se establecieron bases operativas mixtas en las que elementos de la Secretaría de Seguridad del estado de Tlaxcala, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina y de la Policía de Investigación, de la Procuraduría, realizan patrullajes y actuarán conforme a derecho. Es decir, el gobierno de Tlaxcala toma el control de la seguridad pública en ese municipio que carecía de gobernabilidad. De hecho, del presidente municipal de Zacatelco, Edilberto Pérez Álvarez, no se sabe en nada. Desde hace unas semanas, la población se mantiene en protesta por la inseguridad y por la falta de agua. El presidente municipal nunca asiste a las reuniones de seguridad del estado, ha recibido llamados de atención, le ha valido y ahora, por si fuera poco, pareciera que quiere deshacerse del municipio para que su hijo lo releve en el cargo. Como sea, hoy lesionados graves, los ladrones, policías, un policía muerto y la víctima de un asalto, también que pierde la vida un hombre de la tercera edad.